En este caso, Checho, vamos a hablar de un orgullo para la provincia porque nos vamos a centrar en una competencia internacional que congrega a estudiantes de todo el mundo. Particularmente nos ponemos un poquito más orgullosos porque él es su genio, es el Agus Batalia y estuvo participando en esta competencia que se llama Bosch Future Mobility Challenge en donde estuvo junto un equipo de estudiantes en donde estuvieron desarrollando un prototipo. Llegaron hasta las semifinales, pero también obtuvieron dos menciones muy importantes, la de Marketing Award, premio al equipo que mejor se vendió en la opinión pública y también el Audience Award, premio por haber sido el proyecto más votado. Seguramente muy contento, pero se lo vamos a preguntar a él. ¿Te parece, Agu? ¿Cómo te va? Agustín también te saluda y Checho, ¿todo bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contento. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están después de lo que fue esta competencia y todo lo que estuvieron viviendo estos últimos meses? Bueno, en primer lugar yo creo que dos palabras que van a definir que son muy contentos y muy cansados. Bueno. Muy contentos porque, como mencionaban ahí, a pesar de no haber podido llegar a hacer podio, pudimos representar al país de la mejor manera, con el mayor de los esfuerzos. Sí, ¿eh? Y pudimos obtener esas dos menciones especiales, que fueron el premio de marketing y el premio de audiencia. Así que estamos muy contentos por eso. La experiencia ya fue espectacular. Fueron días de mucho trabajo, una semana a pleno de estar trabajando mano a mano junto también a los demás equipos, que pese a ser una competencia, no se vivió como tal, sino que se vivió un ambiente de colaboración, de compañerismo, de trabajo en equipo, donde todos estaban dispuestos a ayudarse entre todos. Así que también una experiencia interpersonal muy increíble. Agus, todo esto que contás es realmente increíble porque para mí lo que lograron es realmente para destacar. Pero en este contexto, explícale un poquito a la gente de qué se trataba esta competencia que se realizó en Rumania, qué diseñaron ustedes y obviamente cómo llegaron hacia ese lugar. Por supuesto. Hace varios años, la empresa Bosch de Rumania organiza una competencia que es el Bosch Future Mobility Challenge, en el cual invitan equipos de todo el mundo a presentarse y a los que seleccionan para poder participar de la competencia, les envían un vehículo de escala 1.10, un autito de este tamaño, ya todo ensamblado con motores, diferenciales, cámaras, procesadores, etc. Y el objetivo que tiene el equipo es programarlo para que el auto se pueda desempeñar de manera autónoma en una pista reducida. Seguir las señales de tránsito, seguir los carriles y obedecer a determinados y poder desempeñarse en determinados desafíos dentro de la pista. Nuestro equipo decidió participar y durante los meses de noviembre hasta marzo fueron meses de desarrollo y en marzo todos los 80 equipos que participaban debían enviar un video mostrando lo que el auto era capaz de hacer y de esos 80 videos los organizadores elegían a 24 y los invitaban a participar de las semifinales en Rumania. Y nosotros tuvimos el honor de poder ser elegidos para poder viajar y ayer volvimos de esta competencia. Augusto, te pregunto, y desde ya te agradezco porque si volvieron ayer y hoy nos estás atendiendo es para felicitar porque tuvieron mucho cansancio, mucho movimiento. En la semifinal, y corregime si me equivoco, ahí quizás la diferencia de presupuesto marca también, si se quiere y valga el juego de palabras, una diferencia entre los distintos proyectos a la hora justamente de estas mediciones. A ver, el desafío en la semifinal era estrictamente técnico, no se evaluaba tanto el presupuesto que uno le había agregado al auto. Nosotros estamos orgullosos de que nosotros logramos llegar a esta instancia con un presupuesto bastante, bastante bajo. Le incorporamos 20 dólares al auto de los mil que se podían incorporar habiendo equipos que le pusieron mucho más. Y el auto en sí, el haber sido el Torino, el auto típico argentino causó un gran impacto. Fuimos el equipo, se notó, favorito de la gente. Todos querían sacar fotos con el Torino, todos querían acercarse a verlo, todos estaban encantados. Y de hecho, al finalizar la competencia, los equipos que no habían podido llegar a la final debían devolver el vehículo, pero debían devolver solamente lo que los organizadores habían dado. Es decir, la carcasa del Torino la podíamos quedar y traer de vuelta a Argentina. Y de hecho, el equipo nos habíamos encariñado tanto con esa carcasa y por todo lo que eso representaba que queríamos traerla de vuelta a Argentina. Pero a los organizadores de la competencia les gustó tanto cómo quedó y todo lo que eso representaba y toda la pasión que eso nos movía, que nos invitaron a dejarles también la carcasa del Torino para que el auto puedan ellos exponerlo allá en futuras competencias y que quede todo como un auto de los que marcaron impacto. Entonces, con el equipo decidimos dejarlo allá, también como una manera de decir llegamos hasta este lugar y queremos que si algún día vuelve otro equipo argentino puedan ver el Torino ahí y saber que ahí estuvimos nosotros. Es increíble esto que estás contando, Agus, y yo me quiero quedar con eso porque ustedes marcaron en este caso un hito en la historia de la competencia y está buenísimo. Pero por último, y agradeciéndote este tiempo, quiero que le dejes un mensaje a un montón de estudiantes que están viendo esta nota y que como vos son de la provincia de Jujuy, porque le contamos a la gente, si bien ahora estás en la Universidad Austral, pasaste por el Colegio San Alberto Magno, y en este caso eso debe ser también un orgullo para el colegio, ¿cuál es el mensaje para ese chico, cuál es el mensaje para ese estudiante que ve este tipo de convocatorias y dice, y no sé si me animo, no sé si me dará? Y mirá, ustedes llegaron y la rompieron toda. Yo creo que ahí el mensaje es que se atrevan a soñar. Yo nunca me imaginé estando acá, nunca me olvidé participando de esa competencia y nunca me imaginé llegando a la instancia en la que llegamos y el increíble viaje, que más allá de la estricta competencia en sí, me permitió pasar momentos increíbles junto con mis amigos que fueron conmigo y conocer personas increíbles también de otros países y de todo el mundo. Creo que el mensaje acá es que uno tiene que querer comerse el mundo, que si se sienten llamados a participar de algo, a lograr algo, alcanzar algo, se animen. Porque sin animarse uno puede obtener el mismo resultado que animándose y que salga todo mal. Entonces animándose siempre uno está un paso más adelante de alcanzar sus sueños. Así que sería ese el mensaje. Animarse a soñar, animarse a hacer las cosas, a dejarlo todo y eso es lo más importante. Dejar todo en el camino. Más que el resultado, es uno estar contento con que tiene que saber que hizo todo lo posible y que a partir de eso puede aprender para la próxima, hacer las cosas incluso mejor. Es increíble el mensaje que acabas de dar, Agu. Me quiero quedar con eso para cerrar esta nota, para agradecerte y para destacar este increíble reconocimiento que recibieron, dejando no solo al país en una semifinal de una competencia tan importante, sino la bandera de la provincia de Jujuy que dice presente ahí, también es un orgullo para nosotros. Gracias, abrazo grande y descanse un poquito porque recién llegó. Muchas gracias a ustedes por todo y nada, también el premio de marketing y de audiencia fue también gracias a ustedes y a todos aquellos que nos estuvieron alentando porque de buena manera ese premio pertenece a todos y cada uno de los que entraron, vieron las notas, entraron y le dieron me gusta al equipo, así que también agradecerle a ustedes y a cada una de las personas que nos estuvieron apoyando. El premio es de todo el país.